¡Vamos a buscar esa carita para el mundo! Apenas las guías, Dios te dejó La llama que al amor estaba viviendo Nos dejó el sol un gol y nos lo dejó ¡Vamos! Me alegro para estar por siempre unido Y Dios nos hizo el camino, y hizo el camino, porque tiene que ser tan buen destino. Y cuando solete, con mil recuerdos, con mil decimientos, ya me quiero. Esperando que está, mirando a los cielos. Le va la segunda, para el año 20. Son nuestros monstruos que han cantado, no los quisiera en los lados de llanto. Que me triste soy yo, y que mi canto. Si no tienes que olvidar de nuevas vidas, tomamos corazón y cerrar las heridas. Y no dejo a los dos, conmigo y cerrar las heridas. Y no dejo a los dos, conmigo y cerrar las heridas. Y no dejo a los dos, conmigo y cerrar las heridas. Y no dejo a los dos, conmigo y cerrar las heridas. Y no dejo a los dos, conmigo y cerrar las heridas.